Aquí con los delfines en esta plaza tan importante Recorriendo también el Perú Y en esta noche, ¡gracias, Ponceú! ¡Eso! Y los solteros con las manos arriba A ver los solteros que levantan la mano Ponceú con las manos arriba ¡Te canta! ¡Internacional delfines! Para todos los amigos de la hermandad de Suda Serena Cautivo ¡Un abrazo! Yo se ha muerto mi abuelo Yo se ha muerto mi abuelo Voy tomando un trago Voy tomando un trago Olé lo lai, le lo lai 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 ¡Uuuh, uh, uh, uh! ¡Olé, mujer hilatera! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, mujer hilatera! ¡Olé, olé, olé! Tú le enseñas a hacer hilo, yo le enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilo, yo te enseño a elaborar Y estas son las canciones de mi tierra ¡Olé, mujer hilatera! ¡Olé, mujer hilatera! ¡Olé, mujer hilatera! Tú me enseñas a hacer hilos, yo te enseño a elaborar Tú me enseñas a hacer hilos, yo te enseño a elaborar Tú me enseñas a hacer hilos, yo te enseño a elaborar Tú me enseñas a hacer hilos, yo te enseño a elaborar ¡Olé, mujer hilatera! ¡Olé, mujer hilatera! ¡Olé, mujer hilatera! ¡Para Pepito Sabanche! ¡Por acá lo vemos también la gente del Palo! ¡Un abrazo! ¡Che, mujer hilatera! ¡Bien da un abrazo!